Un árbol para reverdecer nuestros territorios y para devolverle a los ecosistemas sus condiciones naturales. Para ayudar al cambio climático. Para proteger nuestro planeta. Para filtrar la contaminación urbana y las pequeñas partículas. Para aumentar la biodiversidad urbana como protección de flora y fauna. Para reducir la temperatura ambiente. Para aportar a la fertilidad de los suelos y evitar la erosión. Para mejorar la ruta de una gota de agua. Para el refugio de la fauna. Para liberar oxígeno. Desde la CDMB celebramos este día con la siembra de más de 100 mil árboles durante el 2020 y con el compromiso de seguir haciendo. ¡Gracias!